Partieron. Flyback. Noveno al Pinatín. Girando la curva. Décimo Mick Jagger. Penúltimo, Pombero. Último, Ascot Home. Ya están en tierra derecha. Lady Viña en la delantera. Segundo, Maluma a medio cuerpo. Tercero, Quick Morgan. Cuarto, Big Moore Humor. Quinto, por fuera, Tito el Grande. A corta distancia, Maluma en los 400. Por fuera, Tito el Grande. Junto con el favorito, Big Moore Humor. Maluma en el primer lugar. Segundo, Tito el Grande por fuera. Tercero, Big Moore Humor. Cuarto, suica por los palos, Quick Morgan. Quinto queda Lady Viña. 200 metros finales. Por fuera, Tito el Grande al primer lugar. Segundo, Big Moore Humor. Tercero, Maluma. Cuarto, Quick Morgan. Quinta, Lady Viña. Sexta, Ludi Lucía. Aumenta ventaja, Tito el Grande. Fácil. Segundo, se trata de ubicar Big Moore Humor. En los últimos metros lo va consiguiendo. Y gana Tito el Grande, Big Moore Humor. Tercero, Maluma. Cuarto, Quick Morgan. Quinto, suica por el Pinatín. Sexto quedó por los palos, Ludi Lucía. Después vienen Lady Viña, Tizok, Mick Jagger. Último lugar es para Flyback, Pombero, Tanta y Ascot Home. Y es el décimo sexto compromiso de la jornada. Tito el Grande para el corral de Rodrigo Viejo. Gana el hijo de Daniel Misch con Rodolfo Adores que alcanza doblón en esta jornada. A 12 con 20. Un buen dividendo en el décimo sexto compromiso adelantando el número 11. Big Moore Humor que termina pagando 2 pesos el más jugado. Esperamos el orden oficial. Tito el Grande para el Corral de Rodrigo. Tercero, sexta carrera. Primero, el 12, Tito el Grande. Segundo, el 11, Big Moore Humor. Tercero, el 7, Maluma. Cuarto, el 5, Quick Morgana. Quinto, el 13, Alpina Tim. La delantera por los palos, Lady Viña. Gana da por un cuerpo un cuarto. Tanta corta distancia. El tercero a pescueso. Y cuarto, a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, un minuto, nueve segundos y 95 centímetros. En el sexto, por el centro, Tizoc. Séptimo por los palos, Quick Morgana. Estado, Flyback. Noveno, Alpina Tim. Girando la curva. Décimo, Mick Jagger. Penúltimo, Pombero. Último, Ascot Home. Ya están en tierra derecha. Lady Viña en la delantera. Segundo, Maluma a medio cuerpo. Tercero, Quick Morgana. Cuarto, Big Moore Humor. Quinto, por fuera, Tito el Grande. A corta distancia, Maluma en los 400. Por fuera, Tito el Grande. Junto con el favorito, Big Moore Humor. Maluma en el primer lugar. Segundo, Tito el Grande por fuera. Tercero, Big Moore Humor. Cuarto, suica por los palos, Quick Morgana. Quinto, queda Lady Viña. 200 metros finales. Y por fuera, Tito el Grande al primer lugar. Segundo, Big Moore Humor. Tercero, Maluma. Cuarto, Quick Morgana. Quinta, Lady Viña. Sexta, Ludi Lucía. Aumenta ventaja, Tito el Grande. Fácil. Segundo, se trata de ubicar Big Moore Humor. En los últimos metros lo va consiguiendo. Y gana Tito el Grande, Big Moore Humor. Tercero, Maluma. Cuarto, Quick Morgana. Quinto, suica por el Pina Team. Sexto, quedó por los palos, Ludi Lucía. Después vienen Lady Viña, Tizok, Mick Jagger. Último lugar es para Flyback, Pombero, Tanta y Ascot Home.